Que lo que, la fortuna, dice, no se comparen no, que yo soy un fenomeno, se ve la diferencia cuando monto, yo si es verdad que cuando me pongo la pongo, yo lo veo llorando a to' y tocando son. Van a morir de la presión, voy que se le sale el corazón, cada que agarro el micrófono empieza la detonación, a Dios le doy la gracia por el don de que puedo machucar instrumentales con aire de los pulmones, soy el que la tiene, el que la quita, el que la pone, el que la sube, el que la baja y el que tiene los cojones, yo tengo bien puestos los pantalones, no es por alabarme, pero conmigo se rompen los condones, tigre de que, valor de que, que de que, que devuelve el casé, que estoy seguro, sé que me pasé, son tigre con colalé, que tienen que cogerlo a 10, le va a dar mucha sed el día que yo me llegué a meter, soy una máquina que suelta lava, un fucking sonido que se prende en tu cabeza y no se apaga, una picazón que se acatarraque la nalga, una maldita envidia, venga y mame, con to' y suma nada, yo tengo el sazón, un tro de tigre, fogón, haciéndolo de corazón, orgulloso de mi nación, no soy un misil, soy un cañón, y si coro no está, lo seguro es que seré tu futración. ¿Tú quieres guerrilla conmigo? Ven que yo te dejo interno, de costorra tengo un saco y de ojera porque no duermo, no te asombres si de repente llega el momento donde suelto un par de tema y me cuelgo en el movimiento, no hay que dir que a mi tienen que dámela, cuando abro la boca se ponen en para y bajan hasta cámela, ya estoy jarto de tu esto aqueroso, suelto dando barra en un frilla, por eso se creen super poderosos, so, ey, que lo que te tiro, ja, de un precipicio, dile que no forza con la gente fuerte.